Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas que me quieres, que me extrañas Y después de siempre no, o me cumples o te largas y te digo esta palabra porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor, pensarás que estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mi te morirías, que eres el único y primero Que entraba en tu corazón, como era que te creía, si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas Antes pero ahora ya no Te me vas a mentir a la calle, te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Y si como dice una vieja canción, este es el último brindis de un bohemio por una reina No sientas pena por mi, ya encontraré donde ir Por una herida más en el alma, no voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas, y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos Se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte, y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas, que comprenden la vida Que no hacen preguntas, ni revuelven la herida Ahí se lloran de alegría, ahí se ríen de dolor Tú que eres nido de sedas blancas, y yo soy ave de vuelo libre Tú que eres nido de sedas blancas, y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos Se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte, y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas, que comprenden la vida Que no hacen preguntas, ni revuelven la herida Ahí se lloran de alegría, ahí se ríen de dolor Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos Se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte La conocí en la plaza Ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Y yo una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra Aquello que hice ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si por Dios Que esa mujer se vaya Y sea por Dios Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y sea por Dios Que esa mujer me deje Porque al cabo Si le jorejo Vaya a creer que vale más Y yo le di Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y la infeliz Que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer Todo mi amor Y yo no soy El timón y orgulloso Y jamás en el descrito Pensará mi corazón Pero hay un Dios Muy justo y poderoso Que sin cuerda Y sin azote Venga Su cruel traición Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Porque al cabo Si ella vuelve No la vuelvo Yo quiero Espero en Dios Que el otro la entretenga Y así me quito yo De tanto padecer Bendito cielo Que me ves Haz de mirar Mi amor de ahí Yo aquí tan lejos Sin poder Calmar el frío Que viene a mí Bendito cielo Que al caer En pedacitos De algodón Haces que me acuerde De allá Y late más Mi corazón Mi corazón Como estarán allá Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirte Y así decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena Juntos mirar El bendito cielo Bendito cielo Bendito cielo Cuánto te amo Cuánto te amo Te quiero Y en noche buena Y en noche buena Juntos mirar El bendito cielo Tengo que man En algo o no Tengo entre la noche Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise añadir el olvido al estilo calico Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Se soñaron con paz Con paz y al cuerno de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Las canciones que a ti te gustaban En mi serenata Siempre te cante Las canciones Las canciones se las llevó el viento El viento también se llevó Tu querer Cuando tú me pedías las estrellas Se me hacían más bellas La luna y el sol Hoy me alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Vas a apagar Vas a apagar Las infabias Las infabias que hiciste conmigo Piensa de Dios Piensa de Dios Lo que te va a mandar por castigo Me harás en tus noches oscuras Cuando todos sepan Como me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo La luz de un farol Vas a apagar Las infabias que hiciste conmigo Las infabias que hiciste conmigo Piensa de Dios Piensa de Dios Lo que te va a mandar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan Como me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas Ni te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo La luz de un farol Estuve esperando en la esquina Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en la esquina Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor Música 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 Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de veras Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Música Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Música Todavía está la vaquilla esperando y pateando las trancas Se ríe de mí Música Porque sabe no voy a matarla Siempre no me caso Y es mejor así Música Prometiste volver en un año Y regresar al pueblo por una razón Música Para que yo pidiera tu mano Y después casarnos Pero siempre no Música Pero como es posible Que John Pérez López Merezca tu amor Si en un año recorriste el mundo Y hay miles de compas mejores que yo Música Pero como es posible Te fuiste jurándome sincero amor Y volviste pensando que un gringo Al lado de un perece es mucho mejor Música 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 Hace un año anda un toro bragao Tras de mi vaquilla con buena intención Y ahora pienso dejar que se vaya Pa' que con el toro se pegue un quemón Música Él no sabe si es vaquilla fina Pues no le interesa más que su amor Música Mientras tu por ser John Pérez López A la hora de la hora dijiste que no Música Música Pero como es posible Que John Pérez López Merezca tu amor Música Si en un año recorriste el mundo Y hay miles de compas mejores que yo Música Música Pero como es posible Te fuiste jurándome sincero amor Música Y ahora pienso que si te comparo Con esa vaquilla Tu eres mucho peor Música 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 Música